Soy el trenecito, y yo a ti te visito. Y yo manejo este tren, la reina del carril y las galletas también. Y aquí está el furgón de cola más grosero, Vagoneta. Cierra tu sucia chimenea, pongamos a Chucu las vías. Aquí vamos. Chucu, Chucu, Chucu. Maños y maños, vamos directo al basurero. ¿Qué hacemos? ¡Chucu! No hay problemas cuando tienes amigos. ¡Que van hasta el final del camino! ¡Genial! ¡Lo recuerdan! ¡Velos! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto, Chucu! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, Maxudor, qué bueno que encontraste este viejo disfraz! Y que aún me queda. Aquí estoy. ¿Qué están haciendo, tontos? ¿Qué te parece? Estamos jugando a trenes y tontos. Jugamos a Chucu, el trencito con cara. Oh, sí. No sé de qué están hablando. Oh, sí. Esta serie para niños. No importa. Cody y yo pasearemos en esta bici para dos y daremos golpes de realidad a algunos tontos. Así que, golpe de realidad. Los trenes reales no tienen chimeneas de baño. Déjenme ayudarnos. Hey, Laser, ¿cuál es tu problema? No tengo problemas, tonto. Bienvenidos a la cruda realidad. Este muchachito debe sentirse muy malhumorado. Descuida, vamos a repararlo. Déjame ir por cinta. No, tiene razón. Estas son cosas de bebés. Se acabó. Pero, ¿te gusta jugar al trencito Chucu? ¡E ir hasta el final del camino! No, es hora de dejar atrás al trencito Chucu. Cielos, le afectó más de lo que creí. No, está bien. Es maxudor. Volverá. ¿Sabes qué? Tal vez se siente mal por su disfraz. Lo tenía desde que era un bebé. Si buscamos algo en el basurero y logramos reparar el traje, volverá al Chucu Chucu enseguida. Oh, oh. Eso parece ser otro travieso plan de manimente de liebre. ¡Culpable! Ah, Darling. No cambies nunca. ¡Vete ya, Darling! ¿Quién es? ¿Qué onda con esa locomotora? Excelente, querido. Te fabricamos la mejor locomotora de las vías. Modernizamos tu viejo disfraz de Chucu con algunas super reformas. Como este pequeño motor para no cansar tu trasero. Esta cabina de primera clase para los tripulantes y VIPs. Y el detalle favorito de galleta, un conducto para reponer energía. ¡A subirse! Solo para dejarlos contentos probaré esta cosa, como se llame. ¡Tintilín, tintilín, tintilín! ¡Qué maravillosas campanadas! Sí, está bastante bien. ¿Bastante bien? Veamos qué dices después de dar una vuelta en esta belleza. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No!